Música El secretario de la juventud en el estado de Aragua, Daniel Perdomo, desestimó el proceso de postulaciones internas de la mesa de la unidad democrática, pues ha cerrado espacios de participación para la juventud. Un joven, por ejemplo, yo le pregunto al presidente del centro de la federación de la UPEL, hermano, usted tiene la plata para inscribirse, tiene 150 mil bolívares, o le pregunto al dirigente allá de San Vicente, opositor, ese muchacho tendrá 150 mil bolívares para inscribirse, o allá en Santa Rita, o en los sectores, entonces, ¿quiénes se inscribirán? Bueno, los que Richard Mardo y su chequera les parezca y los que tengan, pues. Resalto que un 50% de los postulados a las primarias del PCV son jóvenes, lo que les da un espacio importante de participación en el Parlamento Nacional. Y vemos, el 50% de nuestros candidatos, precandidatos, son jóvenes, el de ellos es el 11%, entonces, ahí está una realidad. Ellos siguen acusándonos que ellos son el futuro o el porvenir. ¿Cómo puede ser el futuro o el porvenir un sector que esté liderado por Antonio Ledesma, que viene siendo un jurásico en la política, director de despacho de Carlos Andrés Pérez, actúa en todos los hechos de corrupción y violencia en la Cuarta República? La juventud haragüeña tiene previsto participar en la marcha por el Día del Trabajador, que se realizará este 1 de mayo en Caracas. Además, se realizarán diversas actividades en todo el estado, acompañados de los candidatos o postulados por las bases.